Hola, esperamos que 2021 será un poco mejor que 2020. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carro terro verde hace algo machito, florece y la suga se revienta. El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carro terro verde hace algo machito, florece y la suga se revienta. Que valió heredan sabana, porque está viejo y cansado. Pero no se dan de cuenta, que un corazón amarrao. Cuando le sueltan las rendas, es que valió desboqueado. Es una potra lozana, que valió viejos en cuenta. El pecho se desgraña, y no se cae su alfaceta. Y no lo vetece el freno, ni lo parra en falsas rendas. Música Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Música 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 Que arroz son lleno de horarios, en fecha en el calendario, cuando las guianas se juntan. Música Que a barrio le dan sabana, y llena el tiempo con teo. Y se va por la mañana, con su vestido apurado. A ver si con su patrón, que aquello llena en barba es queo. Música El potro lo da tiempo a tiempo, porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan. Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad. Música 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 Música